hermano puertas puede un cristiano estar endemoniado si se descuida se le mete el diablo así como se le metió a pedro cuando se estaba hundiendo en el mar se le metió un demonio de temor se le metió a pedro cuando dijo grosería cuando dijo mentira y negó a jesucristo puede cambiar la sangre de mi cristo que lo puede hacer